Tengo de luto mi alma Porque ya no estás aquí Te nos fuiste de este mundo Ya está perdido la calma Por este dolor profundo Tú ya nunca volverás Te perdimos para siempre Tu ausencia me hace llorar Al ver que no estás presente Como una estrella sin luz Se apagó tu corazón Tu espíritu no murió Allá en el cielo estará con Dios Me caen tornados de angustia Que agrandan mi soledad Tantas estrellas que brillan Pero la tuya no está Haz de adón ser viviente Que es el fruto de tu amor Una criatura inocente Que aliviará mi dolor Como una estrella sin luz Se apagó tu corazón Tu espíritu no murió Allá en el cielo estará con Dios Tu espíritu no murió Allá en el cielo estará con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!